Sin el apoyo de la Presidencia Municipal, la Casa de la Cultura y la Cámara Nacional de Comercio, se realizará la Gelaguetza Tuxepay 2013, así lo dio a conocer en entrevista Rosicela Saldaña Rojo, quien es una de las organizadoras del evento. Señaló que prácticamente todo está listo para llevar a cabo este evento. Hace un rato ya nos hablaron de Oaxaca para lo de la pirotecnia, ya ellos llegan a primera hora también y obviamente muy contentos porque ya todas las delegaciones confirmadas, ahora sí podemos decir que ya estamos llegando al 100% de cubrir todas las expectativas de este evento. El evento arrancará con la calenda que se realizará el sábado a las 3 de la tarde, partiendo del Parque de la Piragua al Parque Juárez, para después trasladarse al recinto de la Expoferia para iniciar a las 5 de la tarde con la presentación de las delegaciones que deleitarán a la ciudadanía con sus bailables. Finalmente, invitó a la población para que asiste a este evento. Se les hace un llamado a toda la ciudadanía de Tuxtepec, de municipios que por estos medios están llegando, pues que nos acompañen el 21, 3 de la tarde partimos del Parque Hidalgo al Parque Juárez con lo que es el Paso de la Calenda y obviamente a las 5 de la tarde pues ya los bailables oficiales allá en la Expoferia a Flor de Piña, pues ahí arrancamos. ¿Entrada libre? Totalmente entrada libre, ya saben que este evento pues es 100% hecho para toda la ciudadanía, pues pensando en ellos que no han podido subir a ver, a disfrutar de un evento como el de la Guelaguetza, pues es por eso que hoy se hace este evento aquí en Tuxtepec, en la Cuenca y pues se ha pensado totalmente gratis. Por eso se han tocado muchísimas puertas, todos los patrocinadores que están y que han aportado, pues lo han hecho pensando también en ese motivo que es el principal, no hacerlo gratis para que toda la gente sepa lo que es un evento de esta magnitud en Oaxaca. En la actualidad, las autoridades ahorita que están, dos, tres nada más nos han apoyado, de la presidencia no tuvimos apoyo, Casa de la Cultura tampoco, Canaco tampoco, pero bueno, afortunadamente ha habido gente que ha creído en nosotros y en los boteos, en los patrocinadores, es el que se lleva a cabo este evento. Con imágenes de Abigail Quintana, informó Jorge Acevedo.